Unity 6 Preview ya está disponible. Acompáñame a descubrir todos sus cambios, mejoras y actualizaciones. Desde luego, el primer cambio es el nombre. Unity 6 marca un retorno al antiguo estilo de numeración, dejando atrás los nombres basados en años. Esta versión, denominada Unity Preview, nos permite acceder de manera anticipada a todas las funcionalidades que estarán disponibles en la versión final de Unity 6, la cual saldrá en un par de meses. Ahora sí, hablemos de todas las mejoras, nuevas funcionalidades y cambios que vienen en Unity 6. Mejoran el rendimiento gráfico. En Unity 6, con tan solo activar una opción, puedes mejorar entre un 30 a un 50% el rendimiento de los gráficos de tu juego, gracias a dos nuevos sistemas. El primero, GPU Resident Road, que optimiza el uso de recursos para facilitar un renderizado más rápido y eficiente. Y lo mejor, sin necesidad de modificar el contenido existente. El segundo, GPU Occlusion Calling, que mejora aún más el rendimiento, al evitar que se gasten recursos renderizando elementos que no son visibles en la pantalla. Estos dos sistemas son increíbles. Solo tienes que activar y automáticamente Unity mejora el rendimiento de los gráficos de tu proyecto. Ambos sistemas están disponibles en las plantillas URP y HDRP. Hablando de la plantilla URP, desde ahora cuenta con el sistema Render Graph, que facilita el control y la personalización del renderizado. Junto con este sistema, también viene Render Graph Viewer, para analizar y optimizar el renderizado desde el editor de Unity. Ahora, pasamos a algo para los desarrolladores de realidad virtual. Fobian Rendering. Este método de renderizado disponible en URP, mejora el rendimiento gráfico, al concentrar toda la calidad gráfica en la zona que el usuario está observando, mientras reduce la calidad de las áreas que se alejan de la zona de observación, imitando así el funcionamiento de la visión humana. Para terminar con esta parte, también se han optimizado las funciones volumétricas y de post-procesamiento para que funcionen en dispositivos de gama baja. Y con todas estas mejoras, se puede notar cómo URP se está convirtiendo en la plantilla de base de Unity. Mejoras en la iluminación. Adaptive Pro Volumes. Un sistema de iluminación automático que se adapta a la densidad geométrica de la escena. Este sistema permite crear interacciones fluidas entre diferentes tipos de iluminación, como pasar de día a noche. Y también ajusta la iluminación de la escena en función del movimiento de las nubes. Desde luego es compatible con ambas, URP y HDRP, y está diseñado para ser personalizado desde el editor o desde código. Entornos con mayor fidelidad y detalle. En HDRP, se ha mejorado el renderizado del cielo, optimizando especialmente la renderización de atardeceres y amaneceres. Además, el sistema de agua ha sido actualizado para incluir Underwater Volumetric Fog. Una funcionalidad que permite crear efectos lumínicos y atmosféricos debajo del agua, añadiendo más realismo a los entornos acuáticos. Desafortunadamente, este sistema aún no está disponible para URP. VFX Graph. Ahora, ofrece mayor compatibilidad con URP, y se ha lanzado un gran paquete de ejemplos que muestra todos los efectos que se pueden llegar a construir. Este paquete incluye más de 25 ejemplos, que explican de manera detallada diferentes aspectos de VFX Graph. Personalmente, este es un área de Unity que siempre he querido aprender, y que seguramente con este nuevo paquete le daré un vistazo. Shader Graph. El soporte para URP se ha ampliado, añadiendo más funcionalidades relacionadas con la utilización y la optimización. Cabe destacar que Shader Graph también tiene una increíble escena de ejemplos. Con esto, terminamos la parte visual y pasamos a las mejoras al momento de construir para las plataformas que son compatibles con Unity. Perfiles de construcción. Otro gran cambio en Unity 6 son los perfiles de construcción, que te permiten crear y manejar builds personalizados con mayor flexibilidad. Cada perfil ofrece una configuración única para el jugador y una lista específica de las escenas que serán incluidas dentro del build. Ahora, hablemos del soporte para web. Es alentador ver cómo Unity, tras varios años, ha renovado su enfoque en la mejora y la evolución del soporte para web. Los navegadores de Android y iOS ahora son totalmente compatibles con los builds de Unity, permitiendo incluso su ejecución dentro de aplicaciones nativas. Adicionalmente, se ha dado acceso experimental a WebGPU, la nueva tecnología que mejora, optimiza y acelera los gráficos en navegadores web, mediante el acceso directo a la GPU. Esto facilita, entre otras cosas, la ejecución de shaders directamente en el navegador, abriendo la posibilidad a crear contenido más completo y con mayor calidad. Soporte para dispositivos ARM. Desde Unity 6, el editor es compatible con dispositivos Windows que utilizan arquitectura ARM, como por ejemplo, Proyecto Voltera. Unity también es compatible con DirectX 12 y los paquetes GDK de Microsoft. Ahora sí, pasemos a la sección favorita de este canal, XR, realidad virtual aumentada y mixta. Unity 6 sigue siendo compatible con la mayoría de plataformas XR, ARKit, ARCore, VisionOS, MetaQuest, PlayStation VR, Mixed Reality y más. AR Foundation ha incorporado funciones avanzadas como estabilización de imágenes y anclajes persistentes. Además, se ha ampliado la compatibilidad con MetaQuest, para incluir funcionalidades como Mesh, Detección de Planos y Bounding Box. Curiosamente, la documentación de AR Foundation también muestra VisionOS, sugiriendo que en el futuro AR Foundation podría ser compatible con Apple Vision Pro. XR Interaction Toolkit tiene nuevas funcionalidades para manejar interacciones cercanas y distantes, así como un nuevo sistema para manejar los inputs. XR Hand soporta más gestos y permite la creación de gestos personalizados. Por último, se mejoró la calidad visual al momento de renderizar texto, videos e interfaces. Ahora, pasemos a Multijugador, uno de los pilares de Unity y en el cual ha estado trabajando por años. Multiplayer Center Un nuevo paquete en el cual, respondiendo una serie de preguntas, te da la lista de paquetes necesarios para desarrollar el tipo de juego multijugador que deseas. Multiplayer Play Mode Esta funcionalidad es extremadamente útil, ya que ahora permite probar proyectos de multijugador directamente en el editor, simulando hasta 4 jugadores, el editor de Unity y 3 jugadores virtuales. Esto elimina la necesidad de generar builds o clonar el proyecto para ejecutar múltiples instancias al momento de hacer pruebas. Multiplayer Tools Más herramientas para agilizar la iteración de proyectos multijugador. Netcode Authority Se agregó como experimental una nueva funcionalidad para manejar con más flexibilidad la autoridad entre el host y los clientes. Hablando de multijugador, desde que Netcode fue lanzado lo he estado usando y sin duda es un gran paquete. Así que si quieres una serie dedicada a multijugador con Netcode, déjalo en los comentarios. Y mientras estás allí, no olvides suscribirte. Multiplayer Rolls y Multiplayer Service SDK Dos paquetes para manejar el rol del proyecto de multijugador y también para tener acceso a funcionalidades como Relate y Lobby. Netcode for Entities Mayor compatibilidad y optimización con el sistema de entidades, que permite crear proyectos más grandes y complejos con cientos de jugadores. El año pasado en Unite mostraron un demo de Megacity con más de 100 jugadores. Si quieres saber cómo fue mi experiencia en Unite, el evento más grande de Unity, puedes verlo al terminar de ver este video. Inteligencia Artificial Unity Centis ha sido integrado en Unity 6. Centis es un motor avanzado diseñado para ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente dentro de Unity. Es la evolución del antiguo paquete Barracuda. Además de todo esto, se ha ampliado el soporte y se han mejorado herramientas como Visual Scripting, UI Toolkit, Memory Profiler y otras. Si quieres explorar todas estas herramientas, solo debes descargar Unity 6 Preview desde Unity Hub. Y si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Hasta la próxima.